mis queridos paparadas estoy sumamente emocionado de darles la bienvenida a este nuevo blog después de toda esta travesía qatarí y mundialista quiero invitarlos a que me acompañen a buenos aires se las hice cardíaca no la noticia por ahí en instagram los que me siguen por allá se estuvieron enterando que les hice encuestas a donde crees que nos íbamos mucha gente me dijo que volvíamos a catar que nos íbamos a españa y no al final nos vamos a buenos aires estoy súper feliz porque además de pasar las fiestas allá justamente argentina pasó a semifinales del mundial así que imagínense la locura que va a ser el país justamente llegando después de tanto tiempo con la albiceleste en las semifinales bueno unas quesadillas unos waffles y un jugo de naranja es lo que cenamos y julieta no quiso nada dice que no tiene hambre a las 4 de la mañana bueno este es el primer vuelo que es el de el cortito la primera prueba que es el de guadalajara ciudad mexico y después nos vamos directo al de nueve horas al de buenos aires la mejor amiga el mejor amigo del hombre el ipad trajiste batería cargable para cargar el ipad así que bueno eso intentaremos a este este no hay pedo el otro el otro es el pedo más tarde o papus ahí vamos ahí vamos sobreviviendo hay algo que que no regularmente nunca les mostramos cuando vamos de viaje pero es esto julieta tiene que ir a migraciones y hacer una fila para que le sellen una forma migratoria aunque eres residente pues tienes que ir a que te te pongan el seguido y quieras o no eso te tarda tenemos estos dos guachitos a ver fran que no te ves ahí están los dos guachitos ahí van sobreviviendo ahí van ahí van venga venga vamos vamos y ahora sí después de algunas filas a abordar el avión que nos llevará a buenos aires en cómo va vuelto loco tiago vean no les dije está cuando portugal van cero cero creo que va como media hora de partido y no mames web me caga me lo estoy perdiendo de chingado y me voy a perder en francia e inglaterra también güey carajo y cristiano para variarle güey en la banca cabrón de demonio tasmania no para un segundo y esta ni les cuento también pues no puedo mostrar mucho más pero estoy viendo el partido hoy que pinche sueño hecho realidad no me chingues güey trajeron la primera comida no sé cuántas eran son ocho horas y media ya saben pero ya ni me acuerdo el punto es que nos trajeron pan francés o huevo elegimos todos pan francés en lugar de huevo 6 horas después llevamos alrededor de 5 horas de viaje más o menos cuantos cuantas y no sé bien a ver voy a checar con exactitud la vez que estuve bien perro güey que dieran los partidos yo ya estaba medio muerto para el de ingrate de referencia pero se puso muy bueno la gente es que se puso bien perro el partido güey faltan 3 horas y media faltan 3 horas y media de 8 y media de 8 y media ok bueno ya llevamos 5 horas ir con niños es una puta varias bromas malas después tieguito se durmió y llevó la comida y se ve más o menos así y el de franxi se ve más o menos así una hora estamos a una hora de llegar bueno ya queda prácticamente nada bueno bien como el norte como van hermosos sobreviviendo papus hemos llegado al aeropuerto internacional de ezeiza en buenos aires argentina ya desde ahí nos damos cuenta esa es la marca como más famosa de alfajores de cafés y demás y vinieron la abu la abu ceci y el buen alfred a recogernos un desmadre de maletas como lo pueden ver todo ese carro son tres maletas y demás mcdonald's hay mil cosas obviamente las cosas chidas están cuando tú vas a abordar un vuelo pero bueno así es como es por dentro en las llegadas internacionales y así es como es por fuera el aeropuerto es muy lindo hoy muy lindo no obviamente no tan grande como el de ciudad de mexico por ejemplo pero se me figura un poco más en tamaño pónganle un poco más grande de guadalajara pero es muy muy lindo de calorcito hace como 26 grados 27 grados más o menos una temperatura bien pero de calor yo por ejemplo que traigo esto ya ya lo estoy empezando a sentir y llevo un minutito afuera así que si se está percibiendo el cambio de temperatura tan fuerte y papus le vamos a entrar unas pizukis para cenar ver nada más tenemos ahí la variedad bueno papus terminamos este vlog de ida a buenos aires aquí justamente en el patio de la casa de mi suegra vean hay alberca hay un pasto hermoso donde pueden jugar los niños y demás y bueno aquí terminamos voy a estar tratando de grabarles muchos blogs de acá de buenos aires específicamente cuando tenga cosas interesantes que hacer o cuando tenga cosas chidas que mostrarles gracias por haberme acompañado en este vlog por habernos acompañado en este vlog de ida no olviden dejar su like no olviden suscribirse para más blogs y nos vemos en un próximo vídeo las deje papu suuuu ¡Suscríbete!